Les voy a hablar un poco acerca de una gran persona Luchadora, integra y con una forma de ser que impresiona Él es un hombre que carece de egoísmo Tiene corazón de oro, que hace que se preocupe no solo en sí mismo En su casa seis hermanos, de los seis el menor De pequeño tuvo sueños por los cuales luchó No se rindió a pesar de dificultades Y yo, las piedras en el camino, una a una esquivó Siempre contó con el apoyo de su madre A quien él admira y agradece por lo que quiso Sacó a todos alante, sola pues se fue su padre Salió, no volvió, abandonó a seis hijos Por tanto a la señora deben gracias y respeto Madre solo es una, padre es cualquier sujeto Ocurrieron feos acontecimientos Él busca superarse, venciendo muchos retos Estudió en la Universidad de El Salvador Su meta de seguir hacia adelante se mantuvo Superó todo tipo de adversidades Rendirse no era opción, así que nada lo detuvo Sus ganas de luchar contra injusticias son gigantes Se vio participando en sindicatos de estudiantes Como Ajeus, que significa estudio y lucha El nombre de este hombre es el siguiente, escucha José Luis Franco, una persona a todo dar Tranquilo, buena onda y le apasiona ayudar Por eso se lanzó pa' alcalde Con un objetivo ayuda a la gente Pero especialmente el más desprotegido Él es un maestro pero no por su carrera Sino por enseñar que lo difícil se supera Escuchen la historia esta que les relato De este gran personaje llamado José Luis Franco Su mano siempre está estrechada para ayudar Por su gran personalidad Es bienvenido en cada comunidad Su mano siempre está estrechada para ayudar The best in the beat The best music factory Easy Records El sapotar Esta es la historia De un gran personaje José Luis Franco El dogma El dogma El dogma